¡Hey! La creatividad, creación Estamos con el señor José Antonio Guinean el director ejecutivo del grupo Toulouse-Lautrec está hoy con nosotros para hablarnos de esta hazaña ¿Cómo está? Bienvenido Sí, buenos días, gracias Clorinda Quiero aprovechar en poder conversar un poco acerca de lo que ha significado este proyecto la inversión, por qué un campus creativo Cuéntanos un poco la historia ¿Cuándo se pensó en esto? ¿Cuándo se gestó la idea? ¿Y cómo así se animaron a hacerlo? Bueno, los orígenes son de Toulouse-Lautrec por eso le denominamos grupo Toulouse-Lautrec que empezó hace 28 años en ese entonces empezamos con un eslogan que decía hacemos del diseño una verdadera profesión y realmente creo que Toulouse ha hecho mucho en este andar y ya hace algún tiempo cambiamos nuestro foco no solo al diseño sino a carreras creativas entonces Toulouse está concentrado en carreras creativas profesionales técnicas y técnicas y ahora abrimos este espacio nuevo a nivel universitario para carreras creativas queremos estar concentrados en carreras creativas no enseñar otras carreras tradicionales pensamos que estas carreras son carreras de futuro las industrias creativas están creciendo significativamente en el mundo inclusive y ojo con el presidente están llamadas a hacer carreras inclusivas inclusivas porque antes no se pensaba que nunca hubiéramos pensado que personas hubieran podido llegar a este tipo de carreras y ahora pueden competir a nivel global a través de estas carreras efectivamente cuéntanos cuánto de inversión ha demandado esto ¿de dónde están ubicados? si estamos en el sol de la molina en la avenida la molina 955 la inversión ha sido de 90 millones de soles y esto es anecdótico en términos de emprendimiento porque cuando iniciamos el instituto Toulouse-Lautrec hace 28 años la inversión fue de 18 mil dólares y ahora por la envergadura del proyecto ha demandado 90 millones de soles hemos convocado a dos fondos de inversión para que entren en el proyecto que han confiado en nosotros fondos que a su vez consiguen estos recursos de las AFPs ¿Puedo decirle fondos de inversión? así que usted puede decirlo con tranquilidad sí, son sumas AFI y COMPAS que después han migrado a ser Faro Capital así es entonces realmente dan un apoyo excelente no hubiéramos podido sacar adelante este proyecto si no fuera por los fondos pero además es que el hecho de tener esas dos inversionistas que usted menciona es interesante porque ellos no van a invertir si esto no lo ven viable ¿es así? así es, así es la garantía de viabilidad del proyecto realmente nos agrada que confíen en nuestro proyecto las cosas van bastante bien acabamos de inaugurar el campus la semana pasada el campus es único realmente no hay un campus así en el Perú ¿cuánto de extensión tiene el campus? está sobre un terreno de 8.000 metros cuadrados son 9.000 metros cuadrados de construcción y las áreas y tiene 5.000 metros cuadrados creativos como le llamamos donde los alumnos van a estar desarrollando sus proyectos comparativamente con otras universidades es una universidad no tan grande pero así es como queremos estar digamos no son carreras masivas las nuestras cuéntenos de las carreras entonces ¿qué le parece? las carreras las carreras con las que estamos empezando son arquitectura de interiores muy bien que no era una carrera universitaria era diseño se hablaba del diseño se hablaba del diseño pero en la el arquitecto de interiores tiene posibilidades de intervenir un poco más en las estructuras de entender qué cosa es lo que debe cambiar y no debe cambiar además que tiene una capacidad de conceptualización mayor entonces perdónenme esa carrera ¿existe en otros lados? sí sí gracias porque en la mayoría de países europeos en Estados Unidos en Sudamérica es carrera universitaria también entonces nosotros somos los primeros en el Perú en hacer la carrera universitaria y además Toulouse va a seguir enseñando diseño interiores pero ambas se complementan es decir alguien que estudia en Toulouse y ya no quiere solamente quedarse como diseñador de interiores si quiere ser arquitecto de interiores puede hacerlo sí bueno le va a comprobar un curso va a dar un examen en Toulouse también existe la carrera de arquitectura de interiores como también existe diseño gráfico pero está Toulouse está más en el saber hacer y UCAL la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina está más en el el saber saber entonces tiene una mayor capacidad de conceptualización después tenemos diseño gráfico publicitario y finalmente lo que es comunicaciones pero en comunicaciones como conversábamos hace un rato entra fuertemente animación que antes no era una opción ahora animación ¿la carrera cómo se llama entonces concretamente? esa carrera es comunicaciones así es comunicaciones pero ¿y el ingrediente más fuerte cuál es? ¿cuál es la currícula de esa carrera? porque los chicos están viendo los chicos nos van a ver luego seguramente al mediodía por la tarde y luego cuando colguemos el video van a poder explorar ampliamente claro que sí bueno lo más adecuado para eso va a ser entrar a la página web de UCAL que es UCAL.edu.pe definitivamente ahí tienen información bastante detallada muy bien lo único que puedo lo que creo que sería bueno comentar ahora es que comunicaciones es una carrera que empieza con una plataforma bastante común para poder ahí decidir si es que uno quiere ir por el lado de animación 3D o de publicidad que aparte de la publicidad tradicional son cuatro especialidades cuatro especialidades animación 3D publicidad comunicación corporativa y dirección de cine y TV que siempre es requerida y que va creciendo pero no hacia cine en sí o sea uno podría derivar eventualmente hacia cine sino mucho dirigido a televisión porque la televisión cada vez va a ir desarrollándose más en el Perú ya lo estamos viendo ahora regresando al tema de las industrias creativas esto es un tema que está siendo tratado muy seriamente por las Naciones Unidas como decía y que piensan que es un motor de inclusividad de inclusión social especialmente para los países en desarrollo porque las industrias creativas están atravesando transversalmente y longitudinalmente las artes los negocios la conectividad y esto genera muchísima innovación y está rediseñando modelos de negocios que antes eran impensables antes no existían y ahora salen infinidad de negocios nuevos a otra carrera que me interesa que difunda también que no hemos hablado bueno diseño gráfico publicitario tiene dos especialidades identidad de imagen corporativa y diseño y tecnología en lo que es arquitectura de interiores que no que no profundizamos las especialidades son espacios comerciales y muebles y objetos UCAL la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina ese es el nombre formal pero debido al posicionamiento nosotros queremos que sea conocida como UCAL la Universidad de la Creatividad así es muy bien el énfasis está muy bueno coméntenos hay están viendo también otra tener otra doble acreditación o convenios con otras universidades fuera si definitivamente ese es un tema que es imprescindible necesario en Toulouse ya estamos empezando a trabajar el tema de acreditación y UCAL definitivamente lo va a hacer y está en ese camino si Toulouse quiere ser un ejemplo en el país con un grupo pequeño de otros institutos en ser acreditadas localmente para empezar entonces estamos haciendo ese trabajo porque la acreditación es importante creo que somos el único país de Latinoamérica que no tiene acreditación eso es realmente inconcebible cómo podemos pensar en una buena educación si no tenemos un ente que nos ayude a ver cuáles son las cosas buenas en términos mundiales así es efectivamente fechas para la admisión procesos de admisión anuales si los procesos de admisión son los tradicionales en agosto y en marzo ya ocurrió el primero si bien es cierto que hemos inaugurado el campus la semana pasada ya habíamos tenido autorización de funcionar hace un año y medio así que ahora está ingresando nuestra cuarta promoción y ya contamos con más o menos 620 alumnos en total ¿cuántos alumnos por facultad más o menos? nosotros esperamos llegar más o menos a 3.000 alumnos o 2.500 3.000 alumnos cuando se llenen los 5 años y más o menos son 600 alumnos por año pero por cada especialidad más o menos cuántas vacantes más o menos en cada proceso de admisión es en arquitectura interiores 120 en diseño gráfico publicitario 120 y en comunicaciones 60 pero nos hemos quedado cortos en comunicaciones porque la verdad que hay bastante demanda hay bastante demanda así que vamos a hacer gestiones ante CONAFU que es el que regula las universidades para poder ampliar las vacantes de comunicaciones y también un poco la de arquitectura de interiores y la de diseño gráfico publicitario porque hay demanda muy bien muy bien señor Guinealo felicito realmente felicito al grupo por esa iniciativa por brindarle a los jóvenes a los jóvenes peruanos más oportunidades de eso se necesita se necesita mucha creación pero sobre todo grupos de prestigio con trayectoria que apuesten por estas iniciativas así que desde ya le invito a que vengan sus especialistas los chicos todos ellos serán bienvenidos esta es su casa muchísimas gracias Clorinda te felicito a ti también por el programa que llevas me parece que este tipo de programas son muy necesarios para el país para que se conozcan para que se conecte porque recién desde hace muy poquito tenemos ya programación continua a seguirnos a seguir los casos de emprendimiento y a todo aquello que va a ir apareciendo porque tenemos más programas así que muchas gracias que bueno gracias amigos hacemos una pausa volvemos con mucha más aquí en emprendedoresteve.pe ah en la página web por favor me olvidaba la página web si www.ucal.edu.pe ucal.edu.pe muy bien si ahora si una breve pausa y volvemos será necesario este dato para que usted lo siga y busque la información nos encontramos en breve hey y Gracias por ver el video.